Una funcionaria del Issste en Guanajuato fue cesada por tratar de evitar una auditoría y hasta intimidar personal. Rosales Cruz intimidó al personal con la presencia de militares y la Guardia Nacional. La solicitud de renuncia proviene de las oficinas centrales del Issste. Los incidentes ocurrieron en la clínica hospital de Celaya, donde Rosales impidió que un auditor revisara documentos y solicitó la intervención del presidente municipal para enviar una patrulla de la policía municipal. En varios videos se mostraba su comportamiento desafiante y la presencia de soldados en la clínica. También invitó a trabajadores a su oficina mientras se resistía a la auditoría. Los problemas laborales y presuntas irregularidades de la contratación personal llevaron a la auditoría de la subdelegación de Rosales, dirigida por Alan Manuel Castillo Alcántar. Rosales impidió el trabajo de los empleados administrativos y afirmó que no permitiría que nadie ajeno la audite. Los trabajadores mencionaron que desde que Rosales asumió en febrero del 2022, hubo irregularidades en la contratación del personal.